Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrega del Puerto TV, en noticias, pero cuántas cosas pasando aquí y allá. Sí, muchas noticias que han sucedido en las últimas horas, aquí siempre las tenemos para que usted esté debidamente enterado. Y usted que quiere enterarse de lo que pasa en su país, siempre le recomendamos venir aquí al Puerto TV, porque aquí nosotros no tenemos compromiso con nadie, con ningún sector y por eso no callamos, no callamos la noticia. Y usted aquí en este canal puede decir lo que quiera, porque nosotros no estamos aquí para juzgar, estamos aquí para informar, para informar sobre lo que está pasando. Señores, el director de la Policía Nacional recibió un espaldarazo de los obispos de República Dominicana cuando fue visitado por una comisión que le ofreció el respaldo a la reforma policial que se está desarrollando en este momento en el país. Y qué bueno, qué bueno que los obispos se estén sumando a esta labor de la Policía Nacional de reformar la Policía Nacional. Y precisamente el monseñor Osorio hizo el anuncio de que él está, junto a los demás obispos, apoyando la reforma policial que se está desarrollando. Osorio es el arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Osorio Acosta, y él, junto a comisionados del arzobispado y el obispado castrense, respaldó el proceso de transformación policial. Vamos a ver lo que dice. Visita de amistad y de apoyo a la gestión. Nos comprometemos a actuar y apoyar esta gestión que el pueblo está esperando de su director y de la institución que conduzca a esta institución hacia los mejores campos y hacia los mejores éxitos. Y como hablamos, de una transformación. Estamos en ese trabajo, el pueblo entero está deseando esa transformación y confiamos en que el nuevo director va a poner todo de su parte para esa transformación y el país va a agradecer eso. El que se siente honrado soy yo, el que se siente comprometido en este momento soy yo ante la iglesia y ante la población nacional para llevar a cabo este trabajo que tanto la iglesia ha predicado en su gobierno. Y yo ahora me comprometo y esas palabras de Monseñor Osorio me comprometen aún más de yo hacer todo el esfuerzo posible de llevar a cabo la paz, la tranquilidad, la seguridad ciudadana que tanto la República Dominicana necesita. Bueno, ahí estuvo la visita de estos obispos al director de la policía para expresar su apoyo a la reforma policial y es que aquí todos apoyamos una reforma policial y esperamos que se haga una verdadera reforma policial. Y yo creo que el dato más interesante de esta reforma es limpiar, limpiar la policía, sacar todas esas agentes que están haciendo daño en esa institución. Todos esos delincuentes que lograron infiltrarse y pasar a formar parte de la policía. Esa es la tarea que deben hacer de inmediato las autoridades. Esa tarea debe estar en la mente de las autoridades y deben hacerla para que el país descanse de todas estas barbaridades que se están viendo. Y cuando vamos a ver, había uno o dos miembros de la policía en esos actos delitivos. Por eso, nosotros desde aquí esperamos que esto que plantean los obispos sea algo interesante, que sea algo que se pueda poner en práctica y que en realidad se haga una reforma, pero una verdadera reforma a la policía. Sí, porque muchas veces estamos hablando de una supuesta reforma, pero la reforma que se haga debe ser profunda y bien hecha. Y nos tranquiliza bastante el hecho de que el presidente de la república, Luis Abinader, se ha mostrado decidido a que esta reforma se haga. Y eso debe ser lo más importante. Ahora, por el camino, la reforma va a tener mucho, mucho otro piezo, mucho otro piezo. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere que este país siga en el desorden, que el país siga con el bandidaje dentro de la policía. Hay gente que está apostando a que la reforma fracase, que quieren, quieren que la policía siga siendo un ente para fomentar la delincuencia, que quieren que desde la policía se siga actuando como una escuela de sicarios. Muchos, muchos están en esto, y eso es lo que quieren. Y nosotros, desde aquí, pues nos sentimos bien de que la iglesia esté haciendo este gesto de ir a expresar su respaldo a esta iniciativa del gobierno de reformar la policía nacional. Qué bueno, qué bueno que están haciendo esto. Y ojalá que pueda llegar a su fin la reforma policial. Ojalá que así sea, que pueda llevar a su fin esa reforma policial. Bueno, eso es lo que esperamos. Ojalá que sea así y que la reforma sea todo un éxito. Pero que todos entendamos que hay que reformar la policía y hay que hacerlo ya.